El hecho de que haya una llamada telefónica no prueba absolutamente nada. En conferencia de prensa, Peña intentó evadir las consultas sobre la injerencia del círculo inmediato del presidente en la cadena de mando de las instituciones dependientes del Ejecutivo. En la noche de la quema del Congreso y del ataque a la sede del PLRA, hubo comunicaciones entre José Ortiz, gerente de Taveza, y el entonces comandante de la policía, Cris Pulo Sotelo, al igual que Luis Canillas, de Yacireta, entre otros. Si nosotros vemos el cruce de llamadas, inclusive se hablaba de que periodistas del diario ABC habían llamado también al comandante de la policía, ¿verdad? O sea, el comandante de la policía recibe llamadas no solamente de personas del gobierno, también personas, ciudadanos comunes y corrientes, ¿verdad? O sea, el hecho de que haya una llamada telefónica no prueba absolutamente nada. Pero de vuelta, tratar de entrar en lo que es la investigación jurídica, yo creo que eso le compete al Ministerio Público. Y si hay algo que se ha hecho de manera indebida, por supuesto que el Ministerio Público tiene que actuar con toda la severidad en cualquiera de los casos. Peña brindó esta mañana una conferencia de prensa en su PC partidario, ubicado sobre Mariscal López. La idea es realizar esta actividad cada 15 días para informar sobre el resumen de sus giras proselitistas.